Radio Cultural Nuestra País es la voz cultural de África. Esta es la última roma que yo canto mormorrada. Esta es la última roma que yo canto mormorrada. Oye lo viejo adeñando, para que goce llorando. Esta es la última roma que yo canto mormorrada. Oye lo viejo adeñando, para que goce llorando. Esta es la última roma que yo canto mormorrada. ¡Rico! Música Y yo me voy, yo voy a hacer rica melodía. ¡Que viva esa! ¡Que viva! ¡Que viva esa! ¡Que viva esa! ¡Que viva esa! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Caminando más, que voy a hacer Caminando más, que voy a hacer